Con Pepsi al máximo, haz de escuchar Con Pepsi al máximo, haz de escuchar Con Pepsi al máximo, haz de escuchar Bueno, esto es Pepsi al máximo, somos Agaxia ¡Haz de escuchar! Oh, cuando oigas a alguien gritar ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si me pregunta, hermano Un mundo está maltratado, un mundo se está creando Recreando, un mundo se está creando Si me pregunta, hermano, usted lo está matando Si lo sigue matando, pronto se mata usted No es mucho sanguinario, pero así la vida es Debe ser todo lo contrario Vinimos así con todas las ganas de tocar Y de demostrar lo que podemos hacer Con estos equipos, con estos jurados Es inolvidable, nos va a quedar en un recuerdo grande La primera vez que tocamos frente a cámaras Frente a luces, frente a un jurado Ya de más especializado y con más experiencia, claro Entregate si tú pides más, esta noche te voy a dar Y ahora sí, sé quién soy No hay manera de ocultar Lo que siempre he querido ser Lo que soy Este amor se continúa En silencio se quedará No es fácil Somos naturaleza emotiva Venimos aquí llegando hasta la cima Escucha mi rima Haz que esto siga Mira como brevemente te lastima Bebs al máximo, hazte escuchar Bebs al máximo, hazte escuchar Hazte escuchar Si tu vida está llena de música, hazte escucharla Hazte escuchar Es una experiencia, como bien lo dice el nombre, al máximo Y me sorprendió Y me sorprendió, eran muchas bandas muy motivadas Muy aguerridas Y es rico ver eso, es motivante para uno Es maravilloso encontrarse otra vez acá en la quinta región Con algunos que participaron el año pasado No llegaron a las instancias del semifinal Y por tanto querían probar de nuevo Y uno nota que ellos han mejorado Vamos a ver qué pasa Tú estás recién comenzando Y estás empezando a tomar algo de temperatura Has de escuchar Bebs al máximo Tu vida está llena de música Bebs al máximo Bebs al máximo Has de escuchar Bebs al máximo Bebs al máximo Bebs al máximo